Hola chicas, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bueno, ya estamos llegando al final Al final terminamos el cuartemestre virtual Bueno, nada, hoy nos quedaría hacer la clase número 10 Que es la última unidad que tienen en el apunte, ¿se acuerdan? En la parte práctica, ¿no? Estamos hablando Es una pasta de Nutella En realidad es una pasta de avellana, la Nutella es una marca Básicamente es avellanas y chocolate Van a ver que es muy simple hacerlo Fíjense que nosotros tenemos en esa clase Hacemos la pasta de Nutella Y agarramos y hacemos el examen teórico Ustedes ya lo hicieron, me lo entregaron Y ya les mandé la devolución Bien, así que nada Para saber, bueno, como venimos viendo otras recetas El tema de trabajar con diferentes tipos de materias grasas En este caso con grasas más saludables Por ejemplo, la grasa de los frutos secos Ya lo vimos con los turrones Bueno, ahora lo vemos con esta pasta de Nutella No quiere decir que sea light Simplemente que son aceites de alto oleico Mejores para la salud, básicamente Son todos calóricos Lo mismo que las barritas de cereales ¿Se acuerdan que hicimos las barritas de cereales? También al tener aceites de buena calidad Son buenos para el organismo Son calóricos O sea, digamos, no es para poner un montón Esta pasta, bueno, como les digo Tiene avellanas y chocolate Se puede usar de mil maneras Se puede hacer una mousse O sea, ¿se acuerdan? Las mousse lo van a ver en pastelería No sé si ya tuvieron ustedes pastelería Justo porque como la materia es optativa Tengo alumnos que ya tuvieron Uno que no tuvieron Uno que terminaron Si ya tuvieron pastelería O sea, una vez escucharon Cómo elaborar una mousse Bueno, la mousse tiene algo Que es un saborizante Fácil, mira Un saborizante El aire Gelatina que puede ser opcional Depende de si lo hacen en copas Y una crema semibatida Esa es la estructura de las mousse En ese saborizante Que por ejemplo Un amousse de chocolate Será chocolate Un amousse de limón Será limón En esta mousse Por ejemplo Un amousse de avellanas y chocolate Sería esa pasta de Nutella Está bueno porque es Tiene un sabor intenso, digamos Y es bastante concentrado Eso es una de las cosas Muy buenas para las mousse Porque no permite que el batido se baje Ese batido de huevo Porque si la preparación Para saborizar sería muy grande Es como que se va perdiendo Un poco La mousse O sea, el aireado De la preparación Entonces está bueno para eso Para hacer cuando hicimos La semana pasada Unos cupcakes Bueno, la semana pasada Hace como tres semanas Unos cupcakes ¿Se acuerdan? Podría saborizar Por ejemplo Una crema de manteca Es decir Una crema de manteca De chocolate y avellanas ¿Eh? Podría ser una ganache ¿Se acuerdan? Que hicimos cuando hicimos Las trufas Que hervíamos la crema Y la volcábamos al chocolate Pueden hervir la crema Y volcarla A una parte de chocolate Y a una parte de esa pasta De avellanas y chocolate Y les queda Una trufa de avellanas Y chocolate ¿Eh? Pueden A esa ganache Las pueden batir Y montar Y hacer una crema Poner en una base De masa quebrada Y poner este tipo de crema Es costosa Porque tiene una alta cantidad De frutos secos O sea, no es Que lleva dos gramos De frutos secos Los frutos secos son caros Las avellanas son de los más caros Así que bueno, nada Si es Ahí no se puede reemplazar O sea, tiene que ser avellanas No, no se puede reemplazar Por otra cosa Vieron que Un poco yo les comentaba Cuando hicimos el turrón Inclusive Que Claro, lo veo mucho de maní Ahí está Que El turrón Que hay en la receta Dice turrón de almendras Uno en realidad puede hacerlo De cualquier fruto seco Yo había usado maní El maní es el fruto seco Más barato De todos los frutos secos Por eso se utiliza mucho En la pastelería Así que En este caso Si o si tienen que ser avellanas Así que No hay mucho más para decir Ahora vamos ya directamente A la receta Que van a ver Que es bastante simple Con una procesadora Lo pueden preparar Sin problemas Yo van a ver Que en la receta Como está en la receta Les pongo leche Y la leche Es lo que hace Me permite Que queda más Más fluido O menos Menos fluido Más espeso Pero necesita Ser siempre Mantenerse en la heladera 3, 4 días Se puede frizar Igual no hay problema Si quieren una pasta de Nutella Que puedan mantenerla Fuera de la heladera Obviamente no tienen que llevar leche Normalmente se hace Con chocolate derretido También Esta queda muy rica Y es fácil Por eso la hago siempre Esta Pero es para usarla Así en poco tiempo Si no con chocolate derretido O sea con algo Que se conserve bien A temperatura ambiente No lo hagan con leche Si lo van a dejar Afuera de la heladera Porque Si así que No hay mucho más para decir Bueno Vamos ya con la recetita Acá estamos con la Con la receta Es la misma Que tienen ustedes En el apunte Perfecto Yo hice Hay dos datos Porque en realidad Yo estoy haciendo esto Es exactamente lo mismo Que esto Pero hice esto Porque había comprado 100 gramos de avellano No me acordaba bien la receta Compré 100 gramos Y con eso Es suficiente Para la receta O sea que la reduje un poco Están todos los ingredientes Acá está la leche Con esencia de vainilla Por eso está este color Después está el cacao amargo El azúcar Manteca Traten de usar manteca acá Bueno Si quieren usar margarina No usen margarina Pero Con manteca Está perfecto ¿Sí? Así que bueno Bien Lo importante Lo primero que hice fue Llevar al horno Las avellanas Las tosté Pueden dejarlas con piel Si quieren Las ponen en un liencito En un repasador seco Y simplemente las frotan Y se les sale la piel A mi me gusta con piel Igual las voy a procesar No se va a notar Pero si les gusta sin piel Evidentemente Les sacan la piel Traten de que quede Así Apenas marroncita Quiero abrir Ven que adentro está Apenas marroncita Si le dan mucho 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 horno Digamos Todos los frutos secos Si los tuestan De más Se amargan demasiado ¿Sí? Y ya no No sirven Así que Nada Fíjense De no tostarlos mucho Si es importante Tostarlos Para que libere bien Los aromas Pero no El tema de Pasarlos De tostado Porque se amargan Y ya no sirven ¿Sí? Así que bueno Ahora vamos con Con la parte Que es simplemente Mezclar todo ¿Sí? Yo lo que pongo siempre En la procesadora Acá vengo en la procesadora Con el mixer A ver si llega a ver ahí Una procesadora Para ser más simple Empiezo poniendo Las avellanas Que Esperen que estén Un poquito frías ¿Vieron? Porque si Está muy caliente Tienden a ser Como una liga ¿Sí? Así que Si están Esperen que se enfríen Ponen las avellanas Las procesan bien Y le van agregando El resto de las cosas Lo que regula La La fluidez Básicamente Es El único líquido Que hay acá Que es esto La manteca está dura Pero podría estar pomada Podría estar líquida también Así que Vayan haciendo Primero los sólidos Para que vaya Rompiéndose bien chiquito La avellana Y de a poquito El líquido ¿Sí? Ahora vamos con eso ¿Qué ven? Lo que puse fue entonces Las Perdón Las avellanas Con el azúcar Como el azúcar Son cristales Ayuda un poco también A que rompa ¿Ven? Vayan dándole a pulsa Lo que tengo que poner abajo Para esperar A ver ¿Ven? ¿Cómo se va rompiendo? ¿A poco? ¿Ven? Como el azúcar Como el azúcar Ayuda también ¿Ven? ¿Ven? Al principio Siempre Para no forzar La máquina Vayan dándole a pulses ¿Ven? Un poquito Un poquito Lo dejé con la piel Y todo Y todo Van a ver que en un momento Como la fricción Hace que El calor La fricción Hace que las avellanas Larguen con un poquito De aceite Y es como que se hace Más pastoso Eso Perfecto Ahora El cacao Cacao amargo Es y no No sucoa ¿Sí? Porque sucoa O no sé O niscuica Si ya tiene azúcar Ya recuerden Que ya le pusimos azúcar ¿Ven? El cacao También como seca Hace un poco A que las cuchillas Sigan trabajando Perfecto Ahí va Ahora si no Va a ver Ahí estamos Y ahora ¿Qué nos queda? Me cortamos Se me suele un poquito La cuchilla Ahí Fíjense que Quede bien agarrar Perfecto ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a dar Un poquito más así Y después le damos Con el Con la manteca Y de a poquito Opa Y de a poquito Con la leche Este va enganchado Así creo A ver Un segundito Esperen que se los pauso Bueno Ahí le puse la manteca ¿Ven? Y después de a poco Le voy poniendo la leche Un poquito ahí Para que afloje un poco La preparación Y seguimos siempre procesando Ahí va Siempre que vaya Ahí ¿Ven? Se pone medio pesada Le pongo un poquito Eso Y lo regulamos con leche Si vemos que está un poquito espeso Le damos Le ponemos Un poquito más de leche Hasta dejarlo tipo pasta Eso Eso A ver Poner un poquito más de leche Porque está un poquito pesado Leche fría No No hay problema Ven que está Como pesado No está todavía Como una pasta líquida Entonces le pongo un poquito más de leche No hay problema A ver ¿Por qué? Se acuerdan Que la manteca Puede ser porque la manteca Estaba medio fría Entonces Ahí va Un cachito más Ven como va quedando Tipo pasta Voy a mirar un poquito Ven como va quedando Un cachito más Para que quede bien suavecita Les pauso un segundo el video Así Así le doy Tres minutitos De ¿Cómo se llama? De procesadora De mixer Y Y listo Un segundo Ahí estamos Ven Le di Ven Ven así queda mucho más fino Le di un poco más de De procesadora Perfecto Así lo conservan en la heladera Cuatro días Y si no lo frizan Bueno yo justo Mañana Bueno en realidad para el viernes Pero mañana voy a hacer El viernes tengo que hacer Una clase de hojaldre Que lo tengo frizado Porque en la clase anterior Hicimos Este Las vueltas Y todo del hojaldre Así que Voy a aprovechar Para ponerle pasta Una pasta de nutella Por ahí con unos frutos secos Arriba de un hojaldre Para que quede como unos Hojaldres de nutella ¿Vale? Es muy simple Muy fácil Recuerden de frizar De Poder frizarlos Una pasta que se puede frizar Sin problema Recuerden que tiene leche Esta pasta Así que No en la heladera Muchos días Bueno espero que les haya gustado Y practiquenlo en casa Que es práctico Es fácil Y le gusta a todo el mundo Ah importante Lo pueden mezclar con dulce de leche También Hacer una pasta de nutella De dulce de leche Que queda muy rico también Bueno nos vemos Nos vemos